Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. La Mesa de Trabajo de Voces del Senado, programa institucional de la Cámara Alta del Congreso. Carlos Alberto, buenos días. Hola Diego, muy buenos días para usted, también para nuestros oyentes de la Radio Pública, la Radio Nacional de Colombia, que siempre están ahí con nosotros, sintonizándonos a partir de las 7 y 30 de la mañana en este programa Voces del Senado. La invitación también es para que nos acompañe desde cualquier lugar de Colombia y del mundo, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Senado Colombia, y en Twitter, arroba Senado Gopco. Contamos a todos los oyentes que este programa es iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta de Aira de Jesús Galbi, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name. En la Secretaría General se encuentra Gregorio Eljas Pacheco, y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Rain. Bajo la dirección del jefe de prensa, quien les habla Diego Fernando Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, y en la coordinación Maric Zapardo. Arrancamos con los titulares de este domingo. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Conozca cómo y dónde usar las bicicletas con motor, la diferencia entre bicicleta, ciclomotor, bicicleta con pedaleo asistido y trisimo. ¿Sabe usted qué es la jurisdicción especial para la paz? En Voces del Senado le contamos. En tan solo seis meses, el municipio de Colombia, en el departamento de Luila, ha sido epicentro de cuatro sismos. Y mucha atención, esto lo dicen los senadores. Electric Caribe se ha convertido en una puerta giratoria. El exprocurador Alejandro Ordóñez pide pista para las elecciones presidenciales de 2018 en el Partido Conservador. La televisión digital terrestre llega a 26 municipios más de Santander. Gestión del senador Mauricio Aguilar. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo a donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Carlos Alberto y de fondo arrancamos este programa de Voces del Senado Con la canción de La Bicicleta En voz de los cantantes colombianos Carlos Vives e Isabela Mebarac Más conocida como Shakira No, y es que este disco, Diego, esto pegó Y sigue sonando con mucha fuerza Además tiene un ritmo pegadito, modito, sabroso Carlos Alberto y oyentes Con esta canción iniciamos las noticias legislativas en este domingo Contándole sobre la bicicleta Un medio de transporte que nos permite a muchos Llegar a lugares en donde no se puede llegar en transporte común Mantenernos en forma, pasear con nuestros amigos y familiares Y también ayudar en el tema ecológico Porque no contamina Pero hay una polémica, cuénteme de qué se trata Así es, Diego, pero en los últimos años Ha sido transformada la bicicleta Para ser utilizada como servicio público Alternativa a que los usuarios utilizan Por no contar con suficientes servicios de transporte Que los lleven precisamente a sus lugares de destino Al trabajo, al estudio, a la misma casa Pues mire, Carlos Alberto, a esta hora Muchos de los oyentes que se encuentran En las diferentes ciclovías del país Utilizando este medio de transporte Para ellos y para los que nos acompañan Desde sus casas La información que a continuación les contaremos Será de mucha, mucha utilidad Sí señor, pues la ley contempla Que este tipo de vehículos Como la bicicleta Puedan andar por los kilómetros De ciclovías que tiene el país Por ejemplo, acá en Bogotá Son más de 392 kilómetros Destinados para este fin Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo Demuestra que la capital del país Tiene la mejor infraestructura En toda América Latina Pero mire, le cuento que Esta infraestructura Ha cambiado su fin Y ya no se está utilizando Solo por bicicletas Las cuales son definidas Como un vehículo no motorizado De dos o más ruedas en línea Que se mueven gracias Al pedaleo de un ser humano O por las bicicletas de pedaleo asistido Las cuales cuentan con un motor auxiliar Que actúa como apoyo Su velocidad no supera Los 25 kilómetros por hora Y su peso no supera Los 35 kilogramos Así es Diego Y oyentes Esta infraestructura Está siendo utilizada También por vehículos de motor Como lo son los ciclomotores Los cuales cuentan Con un motor de combustible interno O eléctrico O los trisimotos Que cuentan con tres ruedas También con un motor De combustible o eléctrico Y puede transportar hasta tres personas Al respecto Habló de esta iniciativa El senador del Partido Opción Ciudadana Mauricio Aguilar Es una noticia Para aquellos que No solo las personas Que tienen como medio de transporte La bicicleta Pues ellos puedan seguir Transitando por las ciclorrutas Por las vías Las cuales lo hacen Y en este tema De las bicicletas con motor O con este tipo Que ayudan a que sean Distintas a lo que es A una bicicleta estándar Pues se regulen Que no puedan transitar Para que también Eviten no solo la accidentalidad Porque estas bicicletas con motor Pues tienen una velocidad mayor Y la cicloruta Precisamente se hace Para que los ciclistas Transiten una velocidad moderada Una velocidad a la que Puedan dar regulada Pero en este caso Si yo creo que ya entran a ser Como parte de las que son Unas motocicletas De pronto una categoría especial Con un SOAT también Para que tengan un seguro Pero que ya no puedan hacerlo Transitando por las ciclorrutas Que hoy hay en el país Y en la capital de la república Es una categoría especial Como entre bicicleta Y las motocicletas Que actualmente existen En el país Debe ser una categoría espacial Para que tanto el SOAT Sea de un menor valor Y que también pues tenga Algún tipo de restricciones Eso lo está reglamentando El ministerio de transporte A través del viceministerio Y que pues lo tiene que dar a conocer Para que entre en vigencia Esta nueva regulación Lo que se quiere es prohibir Que estas bicicletas con motor No transiten Por las ciclorrutas Porque por las ciclorrutas Transitan Personas en sus bicicletas Haciendo ejercicio Tralándose a su trabajo O parte de sus actividades Laborales Queremos evitar Accidentalidad Porque desafortunadamente Una bicicleta con motor Tiene una velocidad mayor Y que se puede convertir En accidentes de tránsito O peatones Que en un momento De una frenada O algo No va a reaccionar De la misma manera Entonces por eso Creo que el ministerio Ha traído Y me parece muy bien Que se regule El tránsito De estas bicicletas En las ciclorrutas De nuestro país Y Carlos Alberto Soy oyentes Como lo menciona El congresista Aguilar El registro Y la circulación De estos vehículos Con motor Ha generado varios accidentes Y dudas Sobre las restricciones Para circular En las ciudades Por eso El ministerio De transporte Reglamentó Y sacó una ley Para tener Un control Sobre estos vehículos Hablamos con el senador Del partido de la U Andrés García Zucardi Quien indicó Que desde el congreso Se dio las garantías A esta cartera Para dicha reglamentación La regulación Consiste en Cumplir con el mandato De la ley Provisi El ministerio De transporte Está cumpliendo Con las exigencias Que le hizo El congreso De la república A ese ministerio Y estoy de acuerdo Con la regulación Que se pasó Con la resolución 160 de 2017 Que acaba de salir Sencillamente porque Claramente está promoviendo La masificación De las bicicletas En Colombia Hay varias razones Por las cuales Apoyo esta resolución Una de ellas Es que se va a acabar Ese engaño Que ha habido El engaño De motos Que se disfrazan De bicicletas Para hacer uso De las ciclovías Y de las ciclorrutas Engañando O intentando Engañar a las autoridades Eso se acabó Con esta resolución A partir del 2 de febrero Será ilegal Que un ciclomotor Que debería Y tiene las condiciones Para transitar Por las vías normales Con los carros Con las motos No puede Los ciclomotores No pueden usar Las ciclovías Ni las ciclorrutas Si lo hacen Van a ser multados Ahora Va a haber una etapa Pedagógica De cerca de un mes Con comparendos pedagógicos Para que Por supuesto Todo el mundo Tenga la oportunidad De conocer la resolución Senador ¿En esta regulación También se incluiría Los bicitaxis? La regulación No habla de los bicitaxis Pero si es necesario Que a nivel nacional Hagamos un debate Y tengamos una regulación Clara Sobre los bicitaxis En el país Porque efectivamente Hay algunos de ellos Que están en condición De informalidad Pero si es muy importante Integrar A los bicitaxistas Igual que cualquier otra persona Que esté prestando Servicios públicos De transporte A lo que es El transporte público En cada ciudad En cada municipio De todo el territorio nacional Diego Y usted se imagina Cuántos usuarios De bicicletas Están hasta ahora En las ciclovías Divirtiéndose Dando su paseo Y obviamente Esperamos que no cuente Con estas bicicletas Que se quieren colar Estas bicicletas De motor Aquí en la ciclovía Carlos Alberto Al respecto Al respecto El senador del partido De la web Entrevista con voces Del senado Se mostró Bastante preocupado En cuanto a este tipo De bicicletas De motor Que entren a competir Con carros y motos Y puntualizó Que debe Hacerse una mayor Pedagogía Para este tema El gobierno Está en su derecho Y creo que es válido Sacar un decreto Regulatorio Pero me parece Que faltó Más pedagogía Y pronto Revisar un poquito La estructura De este tipo De vehículos Porque está generando Algunos impases Pero creo que Hay que hacerlo Y lo otro Insisto Debe haber mucho Más pedagogía Porque Un vehículo eléctrico Con una bicicleta Normal O un peatón En la misma ruta Es complicado Yo creo que hay que Más pedagogía Insisto mucho Bueno senador ¿Usted considera Que realmente Este tipo de vehículos Si deben de salir De las ciclorrutas? Reitero Es muy complicado Porque Sobre todo Por la velocidad Y digamos La capacidad De este tipo De vehículos Puede Ocasionar Algún Impase Como está Ocurriendo hoy De igual manera Como son No ocupan Mucho espacio También pueden competir En las vías normales Con los vehículos Y puede haber problemas Yo creo que hay que Profundizar un poco más En esa situación Y pedagogía Porque realmente El exceso De velocidad Es lo que está Causando ese problema En este mismo sentido Se pronunció El senador Del partido El polo democrático Alternativo Senen Niño Quien enfatizó Que no se puede Convertir la circulación De bicicletas De motor En un negocio De particulares A mí me parece Que el señor Ministro del transporte Que se viene Especializando En crearle Conflictos Al país Pues acaba De crear Uno nuevo No está Todavía resuelto El tema De los camioneros En Colombia Hace seis meses De cuatro De cuatro Yantas Camiones Tractomulas Etcétera Yo no sé En dónde Tiene la cabeza El señor Ministro del transporte En temas De la seguridad Vial De tal suerte Que lo que Creo es que El ministro Debe Revisar el texto De esa resolución 160 Y darle Una prioridad A las bicicletas En consonancia Con la ley De la bicicleta Que aprobamos El año pasado De tal suerte Que no es justo Que a una bicicleta Se le cobre Soar Revisión técnico Mecánica Etcétera Y entonces El ministro Piensa más En el negocio De los particulares Que en la vida De los colombianos Las bicicletas Asistidas Con un motor Que entre otras cosas Es un motor De muy baja potencia ¿No? Es un motor Que lo que hace Es ayudar A que no sea Tan extenuante Ese ejercicio De transitar Por la ciudad Pues indudablemente Que allí Hay una discriminación Y yo creo que Lo tiene que aceptar El señor ministro El transporte Que se ha equivocado Flagrantemente Al condenar A los ciclistas A unas condiciones De negocio Particular y privado En donde El SOAT Y en donde Las revisiones Tecnico-mecánicas Siempre han sido Un negocio Particular Amables oyentes Y estos temas También fueron noticia En el Congreso Esta semana Y hablamos ahora De la jurisdicción Especial para la paz Un punto En la agenda Nacional Pero usted ¿Sabe de qué se trata? Le preguntamos a varios ciudadanos Si sabían sobre el tema Y Melisa Pestana Nos cuenta Cuáles fueron sus respuestas ¿Sabe usted Qué es la jurisdicción Especial para la paz En el marco Del acuerdo Sobre las víctimas? No, no sé No conozco No tengo idea De qué se trata eso No, no sé No tengo idea ¿Sabe usted Qué es la jurisdicción Especial para la paz En el marco Del acuerdo Sobre las víctimas? No, no sé Ni idea Para que los colombianos Conozcan más De este tema Que será contenido De los medios De comunicación En las próximas semanas Hablamos con el senador Conservador Manuel Enrique Rosero El proyecto fue aprobado Por la Cámara de Representantes En sus dos debates Aún no ha llegado A la Comisión Primera del Senado Pero en términos generales Diríamos que De lo que se trata Es de buscar La solución jurídica Para los desmovilizados De la guerrilla Y obviamente Eso tiene que ser En el marco De la justicia Transicional De que siempre Se ha venido a hablar De tal manera Que aquí Lo que se trata Es de que Estos jueces Investiguen Impongan unas sanciones Obviamente Pues no pueden ser Sanciones Como las prevé El Código Penal Ni mucho menos Pero sí Tiene que ser Unas casi simbólicas Pero que Tiene que investigarse Y decidirse A quienes hayan Cometido esos delitos Recordemos también Que la reforma Constitucional Va a ser la que Permita activar Los nuevos sistemas De justicia Donde llegarán Precisamente Los casos De los militares Civiles Y guerrilleros Además Se encargará De crear Ocho organismos Que velen Por la justicia Y que contribuyan A esclarecer Las violaciones Cometidas Entre otros temas Para ampliar Esta información Voces del Senado Habló con el presidente De la Comisión Primera Carlos Fernando Motua Un proyecto Un proyecto de acto Relativo Fundamental Para poder Examinar Las conductas Punibles La definición De competencias Los responsables De Esa Organización Denominada La FARC Y en hitos conexos Que están Ahorita del día Vamos a establecer Una audiencia pública Bien conoce El país Que se han hecho Algunas observaciones Por parte del fiscal general Del procurado general Del consejo de estado Y también Una defensa Muy importante Por parte del gobierno Así que vamos a escuchar Primero una audiencia Para la próxima semana Vamos a realizar Una audiencia La próxima semana Y después de ello Pues ya entraremos A debatir El proyecto De fondo Finalmente Dentro de las normas También se encuentra Esablecer Un listado De sanciones Aplicables A los guerrilleros Desmovilizados Que serán señalados En los acuerdos De paz Diego Y esta semana Se presentó Un nuevo movimiento Telúrico Con una magnitud De 5.7 grados En la escala De Richter Usted lo cogió Bañándose Tremendo Y en un noveno piso Que fue fuerte Fue durísimo Pues se sintió En varias ciudades Del país Le cuento Que yo estaba En un décimo piso A las 8 y 2 de la mañana Y el susto Fue bastante fuerte Si señor El epicentro Fue en el municipio De Colombia En el departamento De Luila Allí también causó Daños En varias viviendas Por eso El senador Rodrigo Villalba Pierde espaldo Del gobierno Para esta zona Del país Amplía La información Carolina Martínez El senador Rodrigo Villalba Del partido liberal Hace un llamado Al gobierno Para que haga presencia Inmediata En el municipio De Colombia Huila El cual En los últimos Seis meses Se han presentado Cuatro movimientos Telúricos Y el último Afectó Cinco municipios Que requieren De apoyo Del estado Yo quiero dejar Una constancia Es un llamado Al gobierno Nacional Y especialmente A los organismos De socorro En el municipio De Colombia Huila En los últimos Seis meses Han sucedido Cuatro movimientos Telúricos Que están Produciendo Una alarma Y unos daños De verdad Los organismos De socorro De emergencia Hicieron un censo En los eventos Anteriores Pero no han llegado Allá con las respuestas En el día de ayer Y con las réplicas De anoche Se agravó la situación En esa zona Y ya son Cinco municipios Del departamento Con epicentro En Colombia Huila Y en otras regiones Del país Entonces quiero Llamar la atención Del gobierno central Para que hagan Presencia inmediata En esa zona Vuelvan a hacer Censo de afectación Y afectados Y lo atiendan Como debe ser Y también Determinen Unas sanciones De previsión Porque esto No es de poca monta Carlos Alberto De oyentes Hablemos ahora De la senadora Del partido de opción Ciudadana Daira De Jesús Galvis Quien es vicepresidenta Del senado Continúa Su trabajo En pro de los usuarios De Electricaribe Exigiendo soluciones Concretas Ampliación De Melisa Pestana La congresista Pide a los directivos De Electricaribe Que se tomen Medidas de fondo Para solucionar La crisis Que se presenta Los usuarios No pueden seguir Viviendo esta situación Asimismo Demandó Del presidente Santos Soluciones concretas Para ese problema Que pareciera No tener fin Con plata Cualquiera Sostiene el servicio Y precisamente Eso es lo que se ha hecho Hasta ahora Un crédito Muy amplio Donde Tanto interventor Como superintendente Han sostenido El servicio Pero como le digo Eso No es una solución Definitiva Es algo pasajero La costa Lo que demanda Es que se le solucione De fondo El problema De la energía Del sistema de energía En la costa caribe Porque sin energía La costa Jamás estará desarrollada Como debe ser Precisamente ahora Estamos esperando Al superintendente Y al interventor Para que nos den un informe A la bancada De la costa caribe Y yo soy la presidenta De la comisión Accidental En este tema Para que Nos digan Cuál es el futuro Realmente De Hacia dónde va La intervención Porque primero Yo le he hecho Varios interrogantes Varios cuestionarios Y no me han sabido Explicar por qué Si el interventor Se supone El representante legal Designaron A mismos ojos Que venía antes En el electric caribe Presidente del electric caribe Cuando esa figura Todavía No la justifico En norma alguna Y a mí me gustaría Que me justificaran La legalidad De semejantes Perpentos Segundo Este Definitivamente Yo tengo entendido Que hay un comité técnico Donde está El señor Nules Y del otro lado Hay un comité gremial Donde está un señor maestre Maestre Que es consuegro de Nules E independientemente Que el secretario general De Corel Que hay amigo de Nules Y el alter ego De Nules Es el papá Del superintendente O sea Esto es una Puerta giratoria Que valdría la pena Nos las explicar La Costa Caribe No resiste más Estamos demandando De Santos Del presidente Santos La solución A un problema De nunca acabar Entidades como Sociedad Portuaria Regional Desde hace mucho rato Está reclamando La posibilidad De tener un mejor Vincularse a otro sistema Y sin embargo Asumiendo la posición Dominante Las empresas generadoras Y operadoras Están sacrificando Las empresas de la costa O sea Con intereses Con tarifas Demasiado altas Hasta donde Vamos a dejar Que llegue este problema Hasta cuando la costa Caribe Reviente definitivamente En algo que no Que sea incontrolable Yo pienso que la costa También es Colombia Y la costa tiene derecho A que se le solucione Sobre todo Si este fue una bandera Fundamental En la reelección Del presidente Santos Diego ¿Y se acuerda usted Del ex procurador Polémico Controvertido Alejandro Ordoñez? Que ahora Anda Pidiendo pista En el partido Conservador Para ser candidato Presidencial Si no estoy mal Si señor Y ahora Este ex funcionario Está pidiéndole Al partido Al partido Conservador Que se oponga Al gobierno De Santos Amplía la información Melisa Pestana El procurador General de la nación Alejandro Ordoñez En una reunión Con los directivos Del conservatismo Le hizo entrega Una carta pública Al presidente Del partido Conservador Senador Hernán Andrade Solicitando al partido Declararse en oposición Ante el gobierno De Santos En respuesta El senador Andrade Afirmó Que era una decisión Que debía ser pensada Y que su respuesta Se daría en un mes Voces del senado Habló con Hernán Andrade Y esto Fue lo que dijo Bien cordial No compartimos El contenido Los términos Fueron desobligantes Pero fue una reunión Cordial Donde plantea Unos puntos de vista Que no compartimos Pero que lo vamos A someter al estudio Al interior Del partido Conservador Vamos a hacer El análisis Respectivo Le pedimos Que mínimo 30 días Porque es una decisión Política Que él aspira Que tomemos Pero reitero En su momento El partido Le resolverá Y le contestará Sus inquietudes Finalmente El ex procurador Ordoñez También pidió Posición Contra el partido Cambio Radical El cual apoyará La candidatura Presidencial El próximo año Del vicepresidente Espargacieras Quedaremos entonces Atento a lo que responde El presidente Hernán Andrade Y esta es una buena noticia Carlos Alberto Porque le cuento Que habitantes De 26 municipios De Santander Podrán disfrutar De la tercera fase De la televisión Digital terrestre Me imagino Que usted ya la tiene En su casa Hace tiempo Y buenísima Esta tecnología Que está arrollando De verdad Debe estar ya Al servicio De todos los colombianos Pues mire Le cuento Que gracias A la gestión Adelantada Por el senador De esta región Mauricio Aguilar Se tiene Por parte De los usuarios De esta televisión La señal digital En 26 municipios De este departamento La ampliación Con nuestra periodista Maric Zapardo Según el congresista Aguilar Dicha gestión Se logró Tras una reunión Con la directora De la Autoridad Nacional De Televisión ANTV Bueno Hoy con la doctora Gran María Pues le hemos pedido No solo En cómo querer rescatar Nuestra televisión Comunitaria Cómo ser más flexibles Frente a la resolución 433 Cómo buscar esas herramientas Para que la televisión Comunitaria No desaparezca Entendemos El avance De la ciencia De la tecnología El avance De los modelos De televisión Que hoy Se ofrece No solo Por los tratados De libre comercio Sino La globalización Sino que queremos También que Nuestros municipios También la cultura El folclor La endociclasia No desaparezcan Estamos aquí trabajando Para que también Seamos más flexibles Generosos Herramientas Para que también Podamos trabajar De la mano Con la televisión Comunitaria De nuestro país Y desde luego Nuestro departamento De Santa Fe Por su parte La directora De la ANTV Ángela María Mora Anunció que más adelante Se continuará Con las fases 4 y 5 Logrando así Que los 305 municipios Del país Que nunca han tenido Televisión Puedan hacerlo Y con ello Llevar la señal Televisiva A todos los hogares A más tardar El 31 de octubre De 2018 Efectivamente la autoridad La autoridad El año pasado Financió Y dio recursos A RTBC Para que hiciera Las inversiones De fase 3 De TDT Con esa inversión Se logró comprar 17 estaciones Que ya han sido Compradas Y termina La instalación Y la puesta En funcionamiento En el mes de julio Significa que Los primeros días De agosto Ya vamos a tener Señal al aire Y vamos a lograr Cubrir muchos municipios En Santander Vamos a leer Algunos de ellos Aguada Barbosa Barranca Bolívar Guabatá Huebsa Jesús María La Belleza La Paz Palmas del Socorro Puente Nacional Puerto Parra Puerto Wilches Sabana de Torres San Benito Socorro Suaita Sucre Y Vélez Santander Esto es una inversión De la autoridad Con esto ya llegamos A más de 150 mil millones De pos en estaciones De TDT Y con eso logramos Casi descubrir La totalidad Del municipio Del departamento De Santander ¿Qué pasa Con los municipios Que quedan faltando? Vamos a hacer fase 4 Y fase 5 Y no podría saber Si vamos a llegar A ese tipo de municipios Pero en aquellos municipios Donde no lleguemos En fase 4 Y fase 5 Vamos a tener otro sistema Que es el famoso DTH Televisión directa Al hogar Pero satelital Porque hoy tenemos 305 municipios Que nunca han visto televisión No sé si efectivamente Ya estará O iba incluido Y será otro sistema Para el 31 de octubre Del 2018 Ya todos los hogares En Colombia Deberían tener acceso A la televisión Pues llegamos al final De Voces del Senado Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia La radio de todos Finaliza esta emisión Y los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co Carlos Alberto Que estamos estrenando diseño De la página web Del Senado Y también tenemos Un nuevo sitio Para todas las noticias Que ocurren en el Senado Que es una sala De prensa especial Donde podrá usted Encontrar videos Audios Y muchas cosas Para que se entere De lo que ocurre En el legislativo También los invito A todos ustedes A ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Jueves a las 7 y 5 de la noche Además de seguir Las diferentes redes sociales En Facebook Somos Senado Colombia Y en Twitter Somos Arroba Senado Goco Carlos Alberto Si señor Este programa Y otras noticias más Estarán a su disposición En el canal de YouTube Senado Colombia Y si usted desea Ampliar más información Escríbanos a Voces del Senado Arroba Senado Punto Gop Punto Co Nos vamos Listo Diego Para nuestros oyentes Feliz domingo Que sigan gozándola Que sea una semana Llena de bendiciones Y nos reencontramos aquí En las frecuencias De la Radio Nacional De Colombia El próximo sábado A las 7 y 30 de la mañana Feliz domingo Para todos Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia